Con mi sombrero a la pedrada, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Con mi sombrero, mi poncho al hombro, el pico aguanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.